La 89.3 ¿Cómo te va querida Turca? Buen día, ¿cómo estás? Hola Horacio querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y en el lugar más bello que la vida nos dio Turca, porque el difusor difunde y estar en contacto con ustedes, recién cortaba con otro amigazo, Arceño Carlos González, que me mandó un par de chamamecitos muy lindos, y ahora estar contigo hace muy poquito, el domingo, nos atravesamos en un par de abrazos y charlar de lo que sabemos del lado tuyo y del lado mío. Así es, así es, así es, la verdad es que, nada, estas cosas que la música nos va dando de ser testigo de tantos encuentros lindos, ¿no? Y esto de que el diablo nos amontona, la Salamanca nos amontona, el carnaval nos amontona, y ahí nos hemos encontrado gracias a la música, y nos hemos podido dar esos abrazos, así es Horacio, sí, sí. Esto que estamos escuchando, a ver señor operador, levante un cachito, esto que estamos escuchando, ¿cómo nació? Oh, cómo nació, el anacleto del viento, litín ovejero, qué lindo, mirá, nació hace muchísimos años Horacio, eso, y gran inspiración fue haber tenido la posibilidad de cantarlas en sus paisajes naturales en sus paisajes naturales, estas cosas, ¿no? De haber podido hacer los recorridos para quebra de Cafayate y cantar en esas chimeneas en donde tu voz es amplificada como en los mejores estudios de grabación, pero de manera absolutísimamente natural. Natural, claro. Sí, 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 esta zamba tiene muchos años de acompañarme, este, y de haber ido construyendo la manera de decirla, de compartirla, y, por suerte, este año tuvimos la suerte de poder grabarla con mis compañeros, este, en el estudio Algarrobo Reque, en el estudio en el que opera Ariel Romano, que es el violinista de Bruno Arias, de Juanjo Abregú, de Mario Álvarez Quiroga, un violinista excelente y una persona más linda que músico. No sabes si quedarte con el músico o con la persona, que son la misma cosa. Claro. Hablame de tus músicos que acompañan justamente y que dieron lugar a esta cobertura musical. ¿Quiénes son? Mira, me acompañan en el bombo desde el día uno Rubén Alejandro Portillo, oriundo de Ituzangó, de Tus Pagos. Así es. El querido Porti con su bombo desde el primer día acompañándome, y después se fue sumando a la banda el Tano Roberto Tacone en el bajo, y Emi Jiménez con la percusión que la rompe, la rompe. Es el más jovencito de nosotros, este, y es un monstruo lo que hace, un monstruo lo que nos aporta, lo que nos suma. Yo me perdí la parte en la que ustedes tuvieron el escenario de la carpa de los salteños, y quería saber cómo te había ido, cómo te recibió el público, y cómo se sintieron ustedes como cantores, como músicos, porque bueno, yo ya te digo, llegué al mate amargo que me gusta tanto. Te la perdiste, te la perdiste, te la perdiste. Andaba por Santelmo. Ah, mirá, tocamos alrededor de las tres y media de la tarde, una cosa así, y la verdad es que no fue hermoso, 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 la gente nos recibió con el corazón abierto, han disfrutado, han bailado, han cantado, y hemos tocado casi una hora, 55 minutos corridos. Qué maravilla. Prácticamente ininterrumpidos, sin palabras, habladas, solamente música. Turca, ¿es la primera vez que cantás ahí o ya has estado en otra ecuación? Yo había tenido la suerte de ser invitada por Oscar, el violinista, Oscar Teleforo, y había estado en una peña de él, convocada por él, pero bueno, él y su generosidad también, me presentó a Daniela, que es la presidenta del Centro de Residentes Salteños. Daniela Torres. Sí, una grosa también, gauchaza, y ahí quedamos en contacto con ella, y bueno, ella fue la que me llamó y me convocó para esta ocasión. Para el domingo. Sí, 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 así fue. ¿Qué esperás del 2023 para vos? ¿Qué esperás? Mirá, esperamos poder terminar de grabar nuestro disco, ya tenemos cinco canciones, entre ellas una inédita, que la estamos preparando para presentarla dentro de un par de semanas en el Pre Ayacucho, a competir, vamos a competir también en el rubro solista vocal, bueno, está en plan es terminar la grabación, poder hacer unos cinco temas más para hacer un disco completo a la antigua. Claro. Con disco entero, no, 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 vamos a tratar de hacer todo lo posible por llegar, vos sabés lo difícil que es esto, nosotros nos autogestionamos y nos autofinanciamos. Para un cachito, para un cachito ahí, Turca, acá, bueno, tengo por Belfay cualquier cantidad de mensaje, Marina Lazarte dice, te cuento, te cuento Horacio, estuve bailando el domingo con la actuación de la Turca, buenísimo. Bueno. Qué lindo. Eso es radio, viste, eso es radio. Qué lindo, qué lindo, estoy de vuelta en el instante, es maravilloso. Esto de las redes, la verdad, que a nosotros los que somos grandes, y me refiero a mí, no a vos, nos sobresalta porque qué maravilla. No sé qué, ya ves que al toque me entero que Marina Lazarte estuvo cantando con vos. Y Ángela Luisa Torre, buen día, Julia Horacio, Miguel Roa, bueno, Miguel Roa estuvo en un lugar que ya más adelante charlaremos porque en Córdoba, cuando a uno le preguntan, querida Turquía, ¿qué vas a Cosquín Horacio? Eso es yo, apenas si hablo, y si no, preguntale a Julita, apenas si hablo. Y con eso me he defendido estos últimos 72 años. Uno va a Cosquín a aprender, eso voy, aprender. Me vine con 19, 20 reportajes, tengo lugares para cuando ustedes vayan a Córdoba, te digo, anda a mi amigo, que tenés un lugar donde vas a cantar, y anda allá, y nosotros ahí con Miguel Roa armamos, en derredor de la pileta de natación del hotel, armamos una peñita, ahí al toque, ¿sabe cómo se armó? ¿sabe? Gato escondido. ¿Dónde estuvieron parando ustedes? Sí, en el Hotel Ciudad, pero hay dos hoteles, el que está en la galería, en la que está cerca de la Plaza Próspero Molina, es el más grande y tiene pileta. Ahí Simo la Peña, y a modo de despedida, pero que no salga la radio, armé con la dueña de los dos hoteles, siempre armo una pequeña despedida, lechoncito frío, mis tortas fritas, que son un clásico, y choripán al dente, ¿te va? Pero cómo no, contá conmigo, y con la banda. Así que bueno, por eso digo, al que no haya ido turca nunca a Cosquín, hay que decirle, vení a Cosquín una sola vez y sacá tus conclusiones. Sí, totalmente, totalmente. Es tierra de amigos, la verdad es que uno se encuentra y comparte, y nosotros hemos tenido este año la suerte de ir dos veces encima, porque ganamos el Precosquín como solista vocal por la sede Merlo, y tuvimos la suerte de estar entre el 8 y el 11 compitiendo ahí en la Próspero Molina, subir ese escenario maravilloso, bueno, que ya hemos charlado, ya hemos charlado personalmente de todas las emociones que te atraviesan cuando te pasa eso, ¿te traspasa el alma? Sí, 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 sí. ¿Cuándo van a...? Perdón, ya se me vienen las noticias, y 28, 29 grados, se me vienen las noticias encima, pero turca, ¿cuándo se van a venir un miércoles a la radio? Lo que pueda, no digo todo el equipo, pero lo que puedas, si vos tenés que venir con tu voz. Yo te doy mi palabra, el miércoles que viene... Sí, ¿qué pasa el miércoles que viene? El miércoles que viene me doy una vueltita. Bueno. Dale. Mirá que lo estoy anotando, 8 y 7, 15. Dijo la turca, escuchá Memo, el miércoles 15 de febrero la tenemos acá la turca. Ahí está. El miércoles estoy ahí. Un gusto, turca querida, nos vamos a la noticia, 13 horas 20. Nos encanta hacer radio como a vos te encanta cantar. Pero después te mandamos la captura de este ratito, sé que te sorprendimos, a mí no me gusta avisar. No, me sorprendieron, me sorprendieron, en serio. Esa es la vida, ¿viste? Bueno, pero yo ya para la próxima aviso así todos los fans. Así es. Que están prendiditos y mandándonos mensajes. Me parece genial, te mando un abrazo grandote. Otro para vos, Horacio. Y hasta pronto. Un beso muy grande para toda tu audiencia. Gracias, querida. Un besito. Señor operador, usted manda. Nau Ayala, ¿cómo estás, Nau? Qué linda voz, ¿no? Ahí la vamos a cantar. La noticia, el corte de la radio, la 89.3. Después vamos a charlar con Julita. Yacalín Jaime, desde Córdoba. Estuvieron en la pileta y me acordé de usted. De hermoso momento pasamos. Bueno, lo de la pileta en Unquillo. Memo, ¿qué pileta en Unquillo? Desde el fuero municipal de ese pago. No, ¿sabe? Vinieron guardavidas, ¿viste? 8 y 5. Dice, señores, se terminó el horario. No nos queríamos ir. Señor operador Julita, acá estamos en De Amigo a Amigo. La radio, la 89.3, la radio pública del oeste, la radio de tu barrio, que está ahí.